¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias en el que vamos a repasar un poquillo las que más me han llamado la atención del panorama. Vamos a repasar cómo está el panorama porque hablaremos de Assassin's Creed, hablaremos de Bethesda y el Fallout 76, hablaremos de el Hamlet Manly y los juegos que dan con tweets, con esta suscripción que estamos a primeros de mes y ya tenemos cosicas cosicas ahí para compartir. Lo iba a hacer en un artículo pero es que como no me da tiempo pues ya os lo comento aquí y luego ya si eso voy haciendo los artículos más adelante. Así que nada, no marchéis que enseguida comenzamos. Bueno pues cerrad la puerta y soltad los galgos que ya estamos todos. Vamos a empezar hablando de Assassin's Creed, que nos han mostrado. Madre mía Ubisoft, no la cagues por dios, no la cagues ya otra vez. ¡No la cagues! Sabéis que yo soy bastante fan de Assassin's Creed, ¿no? Se nota porque pues por ejemplo tenemos por aquí la bandera de Black Flag, por aquí tenemos una chorrilera de monigotes de Assassin, tenemos a Edward Kenway por ahí también, y los que no se ven. Y aparte pues os tendría que enseñar como tengo yo la cuenta de Uplay, plagadica, plagadica de todos los Assassin's Creed rápidos y por haber. Bueno, no, me faltan aún algunos pero no pasa nada, no pasa nada. El caso es que ya sabéis que la franquicia se quemó un poquillo después de Assassin's Creed Syndicate. Decidieron tomarse un año extra para desarrollar Assassin's Creed Origins y ofrecernos una experiencia renovada del juego con nuevas mecánicas, un acercamiento más incluso al RPG, ¿verdad? Al tipo de juego RPG. Pero la verdad es que el resultado fue bastante interesante. Assassin's Creed Origins ha sido un revulsivo para la saga, ha sido muy original, bueno, original, ha retomado un montón de cosas, ya sabéis como es Ubisoft, coge un poquito de aquí, un poquito de ahí, un poquito de acá y lo mezcla todo y ala. Ha continuado la esencia de la saga Assassin's Creed, rebutándola, ¿no? Desde el principio, desde los orígenes de la formación de la hermandad. Yo todavía lo tengo a medias el Assassin's Creed Origins, pero de momento estoy enamoradísimo del juego por el detalle técnico. El argumento no está a la altura, a lo mejor, del Assassin's Creed 2, pero de momento me está gustando bastante lo que es el escenario, las arquitecturas, el... ¿cómo se dice? Los escenarios donde tiene lugar, creo que es sensacional. Siempre lo ha hecho así de bien Ubisoft, estamos acostumbrados a ese tipo de ambientaciones realmente buenas y Assassin's Creed Origins pues supera esos niveles, ¿verdad? Además en un antiguo Egipto que es una época bastante llamativa con mucha gente interesada en ella, ¿verdad? Creo que hicieron un gran trabajo además adquiriendo pues rasgos de The Witcher, se nota mucha influencia de The Witcher 3, Wild Hunt, también se nota influencia de Skyrim, de juegos de RPG de ese estilo, pero también notamos influencia de juegos de la propia Ubisoft como Far Cry, la saga Far Cry tiene ciertos detalles que hemos podido apreciar dentro de este Far Cry... Far Cry Origins. Bueno, Ubisoft ya tenéis el título para el próximo si queréis. No, Assassin's Creed Origins. Además los personajes son muy carismáticos, Bajing me parece un tío superinteresante, una premisa muy interesante también, la que nos presentan con el personaje. Y en definitiva, porque se me está yendo la mierda en pedos, es un juego bien hecho, bien construido, sigue teniendo algún bug por ahí, pero no es exagerado, está bien hecho el juego, está bien desarrollado. Para ello se tomaron dos años y ahora, salió en noviembre del 2017 y ahora han anunciado Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed Odyssey será la siguiente entrega, continuación directa de Assassin's Creed Origins y nos llevará a la crecía clásica, parece que lo que hemos visto es un estilo espartano y demás, pero, bueno, ya se sabe en detalles que continuará y profundizará en el modo RPG, que el sistema de creación será mejorado, porque de hecho parece muy simple en el Assassin's Creed Origins y lo dicho, pues iremos navegando por las islas, por lo que el combate naval tendrá más protagonismo, hay bastantes cosas que ya se han filtrado, que ya se sabe del juego, recuperaremos el sistema de hermandad, en los que mandaremos a defender islas y demás. Hay cosas que sí, que está interesante, que mola que vayan evolucionando ahí, pero, desde mi humilde punto de vista, creo que es demasiado pronto. Si yo formase parte de Ubisoft diría, muchachos, no os disprisa, daros una miaja a tiempo y ya si eso, lo sacáis en noviembre del 2019, pero estamos hablando de Ubisoft. Y los rumores apuntan, hay gente que ha dicho que saldrá para marzo-abril del 2019. Conociendo cómo es Ubisoft, yo creo que lo van a sacar para noviembre de este año. Y me jode muchísimo, porque va a ser un año nada más de desarrollo extra, por así decirlo, aunque ya tengan la base del Assassin's Creed Origins, pero nos traerán un juego que no aportará nada realmente grande nuevo al juego y que continuará con ese lastre de la franquicia, de agobiar a los fans con nuevos lanzamientos triple A sin dar pie a echar de menos a la saga, ¿sabes? Es que creo que son varios factores. Uno es precisamente el tiempo de desarrollo para poder corregir bugs, desarrollar una historia más potente y mejor elaborada, como estábamos acostumbrados en los primeros juegos. De hecho, el del Syndicate, la historia no está mal, pero no es una historia muy enrevesada. En el Unity, por ejemplo, que fue la hecatombe de la saga Assassin's Creed por el cagapriseo de Ubisoft, fue hasta la mitad del juego. Tienes una historia brutalísima, pero de la mitad en adelante decae total y absolutamente. Mientras que con Black Flag tuvimos una historia compleja, con personajes profundos y molaba. En Origins han recuperado cierto aire de la misma, ¿vale? Tenemos ese personaje con una gran profundidad. Está bien que se hayan ido dejando un poco lo del online, de quitarle protagonismo al online. Últimamente no tenemos nada más que juegos online, juegos online, juegos online. Y hay veces que no, que lo que te apetece es echarte tu partidilla, tú solo tranquilamente, sin mierda así, y disfrutar de un juego completo, potente. Me refiero a con una carga buena, ¿verdad? Que puedas disfrutar, que sea agradable. Con un desarrollo de dos años, además te da tiempo a que cuando lo saques, la gente que se espera a que el juego esté por 20 euros o incluso menos, pues ya lo haya jugado y diga, hostia, me apetece jugar al nuevo. Y los que lo jugaron desde el lanzamiento digan, hostia, hace ya casi un año que me pasé el juego, ya lo he hecho de menos. Me gusta, quiero que me traigas el nuevo. Pero lanzar el juego cuando aún no has empezado a echarlo de menos, es como lo que decía Barney de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué tardo tres días en resucitar? Porque si llega el primer día, dice, ¡eh, que ya resucita! Dicen, hostia, pero es que te habías muerto, no lo sabía. O sea, en el segundo día hay gente todavía que no lo sabe y los amigos pues aún ni se han hecho a la idea de que te has muerto. Y al tercero es el día bueno de decir, oye, mira, ya os habéis hecho a la idea, ya sabe todo el mundo que he muerto, pues mira, ahora resucito. ¿No? Pues algo así. Perdón y espero no ofender a nadie con este símil religioso. Lo que os digo que así, con dos años de desarrollo, pues te dará tiempo a echar de menos a la saga y a querer, ¿no? A volver a querer zambullirte en la misma. Además, puedes aprovechar los avances tecnológicos de esos dos años. Quiero decir que va a haber ordenadores más potentes, gráficas más potentes, consolas quizás más potentes. Entonces puedes aprovechar ese lapso de tiempo para volcarte más en el desarrollo de tu juego. Como digo, Assassin's Creed Origins está plagado los escenarios y la ambientación está plagada de detalles. De hecho, es uno de esos juegos que a mí me encantan esos detalles minúsculos de cómo se te moja el caballo o el camello cuando pasas por el río, o tu ropa y cómo se va secando poco a poco, cómo cuando se acerca a una llama pone así la mano como para calentarse, cómo, por ejemplo, hace la escena esa de Gladiator de acariciar la hierba cuando vas andando por la hierba. Son cosas que dices, pero si no tienes fuiste, eso no es gameplay ni polla. Pero son detalles. Son detalles que le dan realismo y que convierten un juego que es bueno en un juego buenísimo. En el Witcher 3 pudimos ver un montón de detalles de ese estilo, como, por ejemplo, que mueva la vaina de la espada cada vez que la va a meter. Quiero decir que no hace, ¡ay, va, y la mete, chimpun! No, sino que mueve la vaina para que entre bien y ala. O lo de la expansión en el agua de la señal ART, ¿verdad? Vimos un montón de detalles de ese estilo y creo que Assassin's Creed Origins coge mucho de ese mismo. Entonces, parece que estoy haciendo un jueguecito de Assassin's Creed Origins. Y no, 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 no. Lo que quiero decir, lo que quiero apuntar es que si sacan el juego este año, será una gran cagada. Vamos a saber todo del Assassin's Creed Odyssey en el próximo E3. Será el 11, creo recordar, el 11 de junio a las 10 horas españolas. Así que estad atentos. Y de hecho, ya aprovecho para anunciar que intentaré hacer un repaso en directo de lo que suceda en el E3. No estoy seguro porque dependerá de mi condición, del trabajo, de todas las mierdas de siempre, ¿verdad? De que no se me haya hundido el gáritu. Pero intentaré hacer, intentaré hacer un seguimiento. Así que si queréis acompañarme, pues estaremos en Twitch o en YouTube o en ambos o yo qué sé. Sea como fuere. Apuntan a que será lanzado en marzo. Yo creo que hay dos posibilidades. O que lo lancen en noviembre de este mismo año, lo que sería una grandísima cagada desde mi punto de vista. O que lo lancen como sucedió con Far Cry este año alrededor de finales de abril, principios de mayo, ¿vale? Yo creo que es eso, que es una saga demasiado importante como para no aprovechar un tirón o el veraniego o el de las navidades. Entonces, personalmente, creo que será una de esas fechas. No será a mitad, ¿no? No creo que sea en marzo. Será, pues eso, o en mayo o en noviembre. Desde mi punto de vista. Esto no es oficial, ¿eh? Pero bueno, ponedme vosotros qué os parece esta nueva entrega tan presentada, tan cerca del Assassin's Creed Origins y ponedme cuáles son las fechas que vosotros esperáis que salgan. Por cierto, os dejaré más información y cosas de esas en la descripción, así que ya sabéis. Y bueno, hablamos ahora de Bethesda o Bethesda o como queréis llamarla. Bethesda ya apuntó que iba a ser un E3 para ellos acojonante. ¿Y qué hicieron? Pues para ir avivando el fuego, ya poner esas chispicas que prendan la llama, ha cogido y puso un tuit en el que ponía... Creo recordar que ponía algo así como... Espérate, mira, lo tengo aquí apuntado. Lo tengo aquí apuntado. Puso en Twitter, perdón. Please stand by. O sea, permanecer a la espera un momento, ¿vale? Y eso empezó a despertar todas las alarmas. Y todo el mundo ya con el hype. ¡Ahí va! Que nos va a presentar Bethesda, que esto va a ser la polla. Había mucha gente que decía que lo principal de Bethesda iban a ser los ports en el E3, los ports de Fallout 4 y demás, pues para consolas como Switch, etc. Yo personalmente, esto es una opinión personal, esto no es nada oficial, creo que así será. De hecho, creo que en este E3, por lo menos el Fallout 4, lo presentarán para Nintendo Switch. Estoy bastante, bastante, bastante convencido. Quizá no, y me equivoco y me como una mierda. Pero oye, yo aquí lo digo ya. Para que luego, si es que sí, diga, ¡ay, que yo fui listo, eh! Todo el mundo lo está apuntando, así que tampoco es nada especial. Pero a lo que vamos, nadie, o por lo menos yo no me esperaba en absoluto lo que han presentado. Hicieron un Twitch, pusieron un Twitch en vivo, con un cartel que ponían, pues, esperando y tal. Y mientras sucedía ese directo, pues aparecía Pete Hines, por ejemplo, sirviéndose un vaso de, o sea, una bebida, o había guiños, ¿no? O gente pasando por ahí, pero mientras una pantalla, le ponía, por favor, espera. Y finalmente, después de horas, apareció el... el anuncio de Fallout 76. Fallout 76 serán presentados oficialmente en el E3. También debe ser de Bethesda, e intentaré seguirlo, como os decía anteriormente. Y lo que nos plantea es algo muy, muy, muy interesante. Parece ser que va a ser un rollo Fallout Online, ¿vale? En el que intentaremos construir bases fuera en el yermo para intentar, pues, sobrevivir, ¿no? Reconquistar terrenos para construir bases. Mezclando un poco lo que hemos visto en el Fallout con sus expansiones. Y, además, pues, tendrá tintes de... de modo online survival. Entonces, tiene muy buena pinta y, sobre todo, siendo Bethesda la que lo está desarrollando, tiene muy buena pinta y tiene muy buenas vibraciones en lo que despierta. Yo tengo ganas de meterme de lleno con la saga Fallout. No... He jugado con alguno. Creo que jugué al Fallout 2, al Fallout 3, y el New Vegas no sé si llegué a probarlo, pero no... no me zambullí de lleno en ellos. El Fallout 4 me llama muchísimo la atención y ya me lo han recomendado y después del viciaco padre que me he pillado con Skyrim, pues, seguramente, traiga también el Fallout a los canales. Pero ahora, con este Fallout 76, que, por cierto, no sé si... os pondré el vídeo, no sé si lo pondré por ahí o estará viendo... se estará viendo mientras hablo yo. Con este Fallout 76, plantean muchas novedades y esa expansión del universo Fallout lo va a hacer muchísimo más interesante y, además, hay una clave, desde mi punto de vista, que podría suponer el éxito de este juego total y absoluto. Y es que va a ser un juego... Ya hemos visto la... la... el éxito, entre comillas, de juegos como The Funt of Decay o cosas así, ¿no? es muy streameable. Quiero decir, es muy apto para poder jugarlo online, streamearlo online y compartir esos momentos con el público, con los seguidores. Creo que es muy bueno para eso en varios aspectos. El primero es que es divertido, será divertido de verlo jugar, será divertido de interactuar con los suscriptores que están hablando y decir ¡No, no, no! ¡Por ahí, no! ¿Qué haces? Y partir del culo mientras lo haces. Pero, por otro lado, también será uno de esos juegos que animan a comprar... a comprarse, ¿verdad? Después de verlo online. No es como los juegos que ya hice un artículo y un vídeo sobre los videojuegos lineales, ¿no? Que tienen un argumento fijo, lineal, que es como una película interactiva y que, al fin y al cabo, pues una vez que lo has visto online ya pierde un poco la gracia para luego jugarlo, ¿verdad? En este caso, en este caso, no. Este caso es muy abierto, y favorece precisamente eso, que es que se compre en otro juego, que lo rejuegue la gente, que poder jugar cooperativo... Creo que es muy interesante. Veremos todos los detalles, como os digo, en el E3 de Becerda que promete muchísimo. Promete mucho, 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 mucho. Y ya os digo, yo creo que además sabremos algo más también del Elder Scrolls VI. Dirán si está ya en desarrollo por lo menos o algo de eso porque la gente está sedienta del Elder Scrolls VI. Aunque no es necesario en teoría porque, ojo, todo lo que hay de Skyrim. Skyrim a día de hoy sigue siendo la polla, sigue vendiéndose. Tienes la edición de Switch, perdón, tienes la Special Edition con gráficos renovados y demás. Tienes una comunidad mod impresionante porque, ojo, por cierto, muchísimas gracias, Adrián, por pasarme todos los mods que me has pasado de Skyrim y que hacen que mi experiencia con el juego sea todavía mejor si cabe. Creo que es brutal lo que hace la gente con Skyrim y esperemos que sigas continuando así. De hecho, puede que sea otro de los factores interesantes lo de los mods en el Fallout 76. Aunque, claro, es algo a tener en cuenta. Si es online, ¿se permitirán los mods? Ahí lo dejo caer porque, claro, si permites mods, permites cheats también. No sé, no sé, no sé. Ahí es una línea muy delgada que... que... Veremos a ver por dónde se establece. Vale, y después de hablar del Fallout 76 vamos a hablar del Humble Monthly. ¿Qué es el Humble Monthly este? Bueno, pues ya sabéis que de hecho abajo en la descripción tenéis un enlace para saber lo que es también y para poder pillarlo si queréis. Haré el artículo también en josehranin.com compartiendo pues los juegos que hay. Es un sistema de suscripción en el que tú pagas 12 euros al mes, 12 dólares, perdón, es menor de 12 euros, serán unos 10 euros aproximadamente y tienes varios juegos incluidos en ese en ese precio que suelen ser pues ya os digo aleatorios y que normalmente tienes alguno de una gran calidad. ¿Vale? En este mes ya todos los principios de mes pues sale uno nuevo para los que se suscriban durante ese mes. En este mes tenemos los tres primeros que han revelado de los nueve creo que serán ocho, ocho fue el mes pasado, nueve el anterior. Para que os voy a hacer os voy a mostrar bueno, primero los juegos de este mes. Está el Hearts of Iron, ¿vale? Que bueno, es bastante conocido, el juego de piratas Black Wake, Wake, perdón, Black Wake, Black Wake y Portal Knights, ¿vale? Que es un juego así bueno, echarle un vistazo de verdad porque sería difícil de expresar. Esos tres juegos son los que están ahora mismo ya se sabe que han sido desbloqueados, ¿vale? El mes pasado por ejemplo tuvimos Destiny 2, ¿vale? A ver un segundo que los vamos a abrir por aquí para ver o para que os muestre yo todos los que han ido saliendo. El mes pasado fue Destiny 2 que es un juego que en las ofertas más baratas de G2A, Instagaming y demás lo he visto por unos 25, 26 euros pues imaginaos por 12 pavos poder tenerlo ya. Yo al final no me lo pillé porque dije si es que no voy a tener tiempo de jugarlo ¿para qué lo voy a pillar? Pero bueno, estaba Destiny 2 Stix STYX ya sabéis el el juego este de Rogue Like ¿verdad? De sigilo. Yooka Lightly que es así de plataformas parece, no lo conozco así que tampoco tal. El Cook Serb Delicious 2 que era así como un simulador de cocina ¿verdad? El Pillars of the Earth que es otro de los que me llamaban la atención los pilares de la tierra la aventura gráfica basada en la novela de Ken Follett que me llama muchísimo la atención pero no tengo tiempo si es que es lo que os decía y Bear With Me de Collector Edition que es una aventura gráfica también así rollo dibujo animado y también Acceleration of Sugar no Sugari 2 Suguri perdón Acceleration of Suguri 2 no lo conozco tampoco ¿vale? pero bueno ya os digo solo con por ejemplo los pilares de la tierra y Sticks y Destiny 2 ya vamos sobrepasan con muchísimas creces la calidad de o sea el precio de los juegos luego en cuanto a calidad pues ya cada uno pero como veis además son bastante variados tenéis juegos para niños tenéis juegos adultos tenéis es un espectro bastante amplio en cuanto a oferta que podéis obtener el mes anterior ¿vale? el de abril teníamos por un lado el RUR Running With Rifles que es un rollo estrategia retro ¿no? tenía el Moon Hunters ¿vale? que era así también un rollo RPG de estos retros tenemos el Ikerball Space Program que es un poco de cacho en debo también el Dead Rising 4 o sea el 4 Dead Rising 4 el Ruiner Crazy Machines 3 y Jalopy hay y Playgrounds de Baloncesto y Night Club vale en este en este mes como os digo tenemos el Hearts of Iron cuyo precio aproximado suele ser de unos 40 pavos el Black Way que cuyo precio recomendado es de 20 y de 20 también es el de Portal Knights entonces si seguimos estos precios por los que lo podemos encontrar en Steam sin contar las ofertas pues como veis ya se sobrepasa con muchísimas creces os dejaré abajo en la descripción el enlace para poder pillarlo si os interesa porque seguramente salga algún juego más de estos si no triple A de ahora triple A de un tiempo atrás ¿verdad? ya hemos visto que ha habido juegos bastante interesantes o de calidad o reconocimiento de estos mainstream ¿verdad? y por último voy a hablar de Twitch Prime ya sabéis que Twitch Prime viene con Amazon Prime también pero aparte pues os podéis suscribir a Twitch Prime y con Twitch Prime tenéis una suscripción gratuita a un canal de Twitch así que si no la estáis utilizando yo os recomiendo que os suscribáis a mi Twitch y digáis que a vosotros no os va a costar nada más y digáis pues toma José Rá perrejas toma perfecto por mí genial y fuera de la promoción que ya sabéis las cosicas de José Rá en Twitch me buscáis y ahí podéis darle suscribirse y si tenéis el Amazon Prime pues ya tenéis ahí perritos con Twitch Prime además todos los meses te regalan juegos aparte de skins para Fortnite cofres para Giros of the Storm monturas para el Paladins mierdas para Call of Duty hay un montón de cosas que te van regalando todos los meses así en plan cosméticos de juegos de hecho hay ha habido cartas para Hearthstone ha habido cofres para Overwatch también en cuanto a cosas que a mi me molan ha habido un montón de cosas de ese estilo que 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 se han obtenido gracias al Twitch Prime y en aparte de todo eso pues eso todos los meses te regalan un paquete de juegos empezaron regalando un juego nada más luego dos o tres y ahora ya tenemos ahí tropeciendo este mes en concreto pues nos regalan Strafe o Strafe que es un juego un shooter un rollo retro en el espacio muy sangriento ya he visto yo algún vídeo para ver cómo era y tela marinera que que es de estos de que revientas a los malos y se quedan como como los huesos por ahí los jamoncitos verdad brutalísimo y tiros a la cabeza y empiezas a salir chorros de sangre en rollo retro rollo Doom así en el espacio y tal interesante luego está el banner saga uno y el banner saga dos que eran juegos que a mí me llamaran la atención pero no me no termine de decir va me la juego y me los pillo cuando han estado en oferta pero son muy interesantes son una saga vikinga en modo RPG y tendremos y tendremos muchas cosas de estas que van evolucionando la historia dependiendo de las decisiones que nosotros tomamos me llama muchísimo la atención y puede que incluso o la traiga al canal o lo haga en directo no lo sé ya veremos ya veremos estad atentos y ya lo vamos viendo luego está Tumblestone que es un juego de acción enigmas con los que podrás darles una paliza a tus amigos si juegas en modo multijugador o bien optar por el modo historia para poner a prueba tus habilidades deberás solucionar enigmas cada vez más complejos para descubrir lo que le ocurrió a Tumblestone y luego tenemos este no lo conozco las cosas como son y Treadnoughts lánzate al cielo y pelea contra tres amigos en un juego de peleas que aprovecha las leyes de la física y te deja conducir tu propio tanque tendrás una serie de trucos creativos en tu arsenal y los necesitarás todos para luchar por la victoria y os voy a leer la descripción tanto de Strafe como de Juego de Strafe Juego de disparos en primera persona super sangriento que cambia cada vez que juegas es decir tiene un sistema de estos de generación de ¿cómo se llama? no me acuerdo como se llama el mismo sistema que utiliza Diablo ¿no? para la generación de escenarios y demás no me acuerdo como se llama ya ya el caeré el juego cuenta con más de 30 armas y una banda sonora alucinante adéntrate en él y decora la ciudad con la sangre de tus enemigos The Banner Saga saga vikinga en clave RPG con preciosas animaciones las opciones estratégicas que elijas durante el juego afectarán a como evoluciones personalmente así que elige con cuidado The Banner Saga 2 las decisiones que tomaste en The Banner Saga seguirán afectando a lo que te ocurra aquí y deberás adoptar decisiones estratégicas como líder y aprovechas todos los recursos que tengas a tu alcance para garantizar la supervivencia de tus clanes vikingos ya veis que son interesantes son interesantes me llama la atención sobre todo los de Banner Saga ya os he dicho que pues eso que a mi me llama la atención este tipo de juegos ha habido alguna putada en los juegos que han regalado en Twitch porque están asociados a tu cuenta de Twitch ahí no hay en plan de ala pues te lo te te la pañas tú como puedas te dan una key y ya la no aquí está sujeto a tu cuenta de Twitch no hay más no puedes compartirlo no puedes venderlo no puedes hacer nada con ello que pasa que yo por ejemplo me han regalado no sé no es ahora mismo espérate mira voy a abrir y veo la aplicación de Twitch que es donde los reclamas donde tiene la aplicación que antes era de Curse Gaming ahora es la de Twitch y con ella tienes un apartado que es mis juegos y en esos juegos ahí tienes pues todos los que has ido desbloqueando gracias a los a la suscripción Prime de Twitch veis aquí lo tenemos como el Cluster Track Devil Might Cry tengo por aquí el Duke Wars Frozen Cortex Forten Synapse el Gone Home que era un juego que le tenía ganas y que probablemente traiga en algún directo porque además es cortico y y y y y molará explorarlo con vosotros el Headlanders High Hell I Hope Kingsway veis hay mucho Indie el Liars of Fear que es por lo que os digo que es una putada porque yo ya lo tenía comprado de antes ya me lo había pasado por otro lado y ahora lo tengo aquí y no lo puedo vender no puedo vender la otra clave ni nada ya es algo como lo tengo dos veces y con una me valía aunque me mola mucho ninguna yo no eso es la polla que mal lo pasé en algunos momentos el Mr. City Oxen Free Seek On Out otro buenísimo el Shadow Tactics que es un comando rollo japonés rollo rollo ninjas y tal y samuráis muy interesante el Shadow Tactics de verdad y que me molaría jugarlo a ver si saco tiempo de los juegos el Civilization 4 que es lo que os digo que habrá muchos Indies a lo mejor que no conoce ni su madre pero hay otros que sí que son triple A por así decirlo o si no es triple A es doble A pero bueno que son buenos cojones SteamWorld Dig 2 SteamWorld Haste Superhot Tom of Aniquilations Tales from the Borderlands de Telltales que ya veis que igual ya lo tenía por otro lado ya había desbloqueado la Key porque hay en algunos mundles de estos que me voy pillando no me pillo algunos mundles no me pillo todas las claves no las desactivo o sea no las activo directamente pero estas como los de Delta y ya sabéis que a mí me encantan pues ya las activé y claro pues no lo puedo utilizar y ahí tenemos el Titan Souls y el Tokyo 42 también así que como veis todos estos juegos son los que tengo yo y aún había más antes son juegos interesantes entonces si tenéis Amazon Prime echadle una golea porque tenéis inmediatamente Twitch Prime si no si os apetece solo Twitch Prime no sé ahora mismo el precio pero lo podéis obtener también porque con Amazon Prime son 20 euros al año al año al año 20 euros al año y tenéis los portes gratis del Amazon Prime y tenéis pues eso el Twitch Prime tenéis el Amazon Video tenéis un montón de mierdas entonces es muy 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 recomendable y os digo si tenéis esto y no tenéis a nadie que no habéis dicho en plan de pues voy a apoyar a este creador de contenido en Twitch y queréis apoyarme a mí pues ya lo podéis hacer en las cositas y yo que os lo agradezco en fin que no os voy a dar más la chapa hasta aquí las noticias de hoy recordad que los que vienen en este Twitch de este mes es Strafe Devaner Saga 1 Devaner Saga 2 Tumblestone y Threadnought y recordad los juegos del Humble Monthly que también tenéis en la descripción el enlace para pillarlo recordarlo de veces y demás y ya hablaremos si eso de si hacemos más vídeos de noticias luego más adelante recordad también que intentaré traer la el E3 comentarlo en directo conforme vayan saliendo las estas las conferencias y que nada que os dejo el panel de final de que suscribirse bien y que ya sabéis que si queréis formar parte de los héroes de José Ra si queréis aparecer en estas pantallas lo único que tenéis que hacer es entrar en patreon.com barra joserragamin y pues apoyarme desde un dólar al mes que pues eso también es bien en fin que muchísimas gracias de todo corazón y que nos vemos siempre que vosotros queráis por supuesto en cualquiera de los vídeos del canal chao chao ala ya puedes cerrar la puerta adiós